Bueno, nos encontramos aquí en la calle Cristóbal Colón, en el centro de la ciudad de Cuchitán, nos encontramos precisamente aquí con Gerardo, quien desafortunadamente pues se cayó por completo su casa con este terremoto de 8.2 grados Richter, en donde pues desafortunadamente fallecieron su abuela y su papá. Platícanos Gerardo, ¿dónde se encontraban ustedes y cómo se enteraron de esta desgracia? Pues la verdad nosotros nos enteramos pues ya era como las 12 de la noche, nosotros con el susto pues nos levantamos ya que nosotros estábamos durmiendo debajo de acá, estábamos durmiendo y pues nuestro, pues ahora sí que nuestros padres intentaron sacarnos de acá, pues nada más logró salir mi mamá y con nosotros y nuestra madre nos refugió ya un poquito alejados de acá, ya lo último que mi abuelita estaba allá atrás, mi papá intentó salvar a mi abuelita, sacarla pues pero yo no pudo lamentablemente. Cuchitán está de luto, las cifras oficiales son preocupantes, familias quedaron rotas, hijos en la orfandad, mujeres viudas y madres sin sus hijos, estamos acostumbrados a inundarnos pero algo como esto no, nunca lo imaginamos, aseguran las mujeres cuchitecas, ahora no sólo hay que reponerse al dolor de perder a un ser querido, sino además a empezar de nuevo, a retirar los escombros y a buscar fuerzas para reconstruir sus vidas. Sí, la verdad ya vinieron a sacar los cuerpos, pues ya nosotros los fuimos a enterrar nosotros, pues pero pues ahorita no veo ningún apoyo, pues de la familia, no ha llegado ningún apoyo a ninguno, pues y pues mi madre pues aquí anda acá en el ministerio público, en el palacio, preguntando con los líderes municipales, pues pero no sé, no sé la verdad con qué respuestas le han dado a ellos, nosotros pues aquí tratando de sacar algunas, pero este de, de algunas de nuestras cosas que aún ha de servir, pues. Hoy, con gran tristeza, Gerardo busca entre los escombros, algo de su antigua vida que aún le sea útil para continuar, a este dolor sobreviene el recuerdo, y es que esa sombría noche, su padre logró rescatarlo a él y a sus hermanos, pero al regresar por última vez por su madre, ambos dejaron de existir, bajo los escombros de lo que alguna vez fue su hogar, incluso, una parte de la iglesia de San Vicente Ferrer se vino abajo, no así el santo, quien como una prueba de fe para católicos, se mantiene de pie, firme, como el pueblo juchiteco ante la desgracia, con dolor, y sin haber hecho una ceremonia como se merecen, sepultaron algunas personas a sus muertos, con la infinita pena de no haberse despedido, pues nunca imaginaron que durante la noche ocurriría una sacudida mortal. Hasta el momento, el número de muertos en el estado asciende a 76, siendo Juchitán de Zaragoza el municipio con más pérdidas humanas. Pues esperamos que pronto llegue la ayuda humanitaria por parte de las autoridades y también por parte de toda la sociedad civil que se está organizando en la capital del estado y en las distintas regiones para que llegue la ayuda a estas personas que lo perdieron todo en un momento. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.